¡Hola a todos pequeños wikis! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al canal Y seguimos con el juego de la amnesia en este segundo vídeo del primer juego de Dark Descent Y habíamos llegado al archivo, ¿os acordáis de este maravilloso sitio? Donde había una sala que pone libros raros y vamos a ir a inspeccionar A ver, ¿qué cojoncio os ocurre aquí? ¿Vale? ¡Una nota! 16 May 1839 The unflinching African sun has continued to plague our expedition Making it impossible to dig until dusk How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness Remains a mystery to me When I asked him about the tomb again He told me about the legend of Tin Hanan The mother of us all An interesting story in its own right But I can't help feeling there's more Later that evening We uncovered a passage beneath the dunes Leading to a sand-covered stone structure The Professor was confident it was the tomb we sought And ordered the others to clear the way Late into the dark, cold night Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure Hoping to reach the burial chamber No matter what the Professor is keeping from me The dig should yield something interesting To take back to London And the British Museum Vale Pues muy bien Nada importante Aquí puede haber cositas también No tiene pinta, ¿no? Nah Y motéis Vale Nada Ni aceite Ni yesquero Ni nada de nada Vamos a esta Uh, aquí está todo muy oscuro Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Otra nota? Pues no Timotees Se me ha acabado, tío El puto yesquero O sea, el aceite Ahora ha sido otra nota Contrato de Willem Por el presente Pongo toda mi atención Y servicios a disposición De Alexander Barón de Brennenburg Este contrato Tendrá una duración Total de tres años Cuando se me devolverá La libertad Además Alexander Barón de Brennenburg Recomendará Mis servicios A la corte real Prusiana Y en el Santorum De la orden Del águila negra Ningún hombre Podrá romper este pacto Willem De la casa de Gerich ¿Esto qué es? ¿El juego de tronos? Bueno, vamos a encender esto Porque me estaba quedando Ya un poco pity Nada Aquí fuera Tío, es que necesito Yesquedos Oh Hola Necesito aceite Igual me aparecía Necesito un euro Millones premiado Pero nada De nada De nada De nada De nada Buah Qué bazofius ¿Me estoy yendo? Ah, vale No Aparece con el mismo sitio Vale ¿Y aquí qué hay? Nada 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 Vale El estudio Vamos al estudio He oído ruidos Voces De alguien Vale, no hay nada Otra nota ¿Verdad? 17th May 1839 My hands tremble As I write I feel the need To document my tribulation For I fear That my memory Will fail me If I linger Today I took some men And ventured Into the dark Ancient passage We uncovered Our torches Our torches Our torches Burned faintly In the murky air As we slowly Made our way Underground The men The men Were superstitious And fearful They argued loudly And I felt Their strange language Getting to me I mustered my strength And yelled at them To continue Down the slopes And broken steps The crudely carved passage Confused me It looked much older Than the 4th century Structure we had expected The twisting path Emerged Into a great Antechamber The walls were lined With statues Unlike any I'd ever seen Despite their Unearthly quality I felt a strange Familiarity Toward them Which haunts me still At the far end Of the chamber A great slab of stone Sealed off Whatever lay ahead I gave the order To raise it And as I pushed Through the narrow space The heavy stone Suddenly dropped Sealing me inside Pues que bien Que bien Estarás orgulloso De ello Verdad Estarás orgulloso De ello Ah no Un chisquero Un chisquero O no Un chisquero Un chisquero Suena muy mal Perdona que te diga Me da miedo En una de estas Darme la vuelta Y encontrarme con alguien O algo Eso es todo muy oscuro Me voy pa' este lado ¿Para dónde daría lo otro tío? Que intriga ¿Sabéis que voy a tener que volver ¿Verdad? ¿Lo sabéis? ¿Verdad? A ver esto A ver esto ¿A dónde da? Joder Más pasillos Tío Me cago en tu puta madre ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vamos a entender esto ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué cojones ha sido eso? Libros viejos Es que esto Todo está muy oscuro Esto todo está muy oscuro No 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 Música no Bien aceite Música no tío No Eso da muy Muy mal rollo ¿Cómo que no queda aceite? Pero si acabo de Cojones Lo tengo que ir echando Me cago en la Eso se avisa Y estos no puedo abrirlos tío Yo siempre puedo abrirlos Vale Vámonos de aquí Tío Esto es muy grande Estoy cagada Estoy cagada Historia local Está cerrada Mejor Me alegro Vale Y ahora volvemos A donde estábamos Antes Que habíamos entrado Por allí ¿Qué? 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 ¿Qué quieres de mí? ¿Qué cojones quieres De mí tú? ¿Eh? Yo te desafío Me cago en su puta madre Yo quiero saber Cuáles son los acertijos Quiero saber Cuáles son los acertijos ¿Qué es eso? Joder Macho A mí me va a dar Un infartito A mí me va a dar Un puto infartito Macho Vale Tío Las putas Vamos Haz eso Qué asco Me están dando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esto no puedo abrirlo? Con esto no hago nada Si lo quemo No me vale la antorcha Uy Con lo he tirado tú Otra vez lo he tirado A ver Vamos a darlo tú Que me vuelvo loco O sea Con eso no hago nada Pues hay más aquí Tú Tócate los huevos Y otro ahí ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Joder Macho Qué locura Joder No va a cagar en todo Joder Joder No sé si se ve Pero es que Tengo unos pelos de putas ¡Mitolastick! ¡Mitolastick! No me dañan 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 ¿No puedo correr? Closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spiritedly away. Unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Pues muy bien. Pues muy bien. ¿Qué hago? ¿Te doy un pin? ¿Qué es eso? Un libro. Vale. O me vuelvo. Tengo que entrar aquí, que estos son los planos. Planos. Yo he encontrado ya unos cuantos de esos. Son muy chulas yo, sabéis, que cierro la puerta y todo. ¿Qué es eso? Por una parte es como, qué guay, sabes, me estáis dando mogollón de cosas. Por otra parte es como, ¿por qué me dais tantas cosas? Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál he encontrado cosas aquí? Bueno, notas, el contrato. Y en las entradas están las otras notas que he estado encontrando. ¿Vale? En recuerdos. La puerta que llevo a la sala de historia local está cerrada. Hay otra entrada. Necesito entrar a la de historia. Pero yo, ¿por dónde cojones he venido antes? ¿Por dónde cojones he venido? ¿Yo he venido por aquí? ¿O no? ¿Ya no puedo volver? Mira. Mira. ¿Qué es esto? Frágil, pero no se puede romper con las manos. A ver, pues dame algo para romper. ¿Con una piedra? ¡Oh! 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 Tengo que lanzarlo. Vale. ¿Cómo cojones paso yo para allí? Cosas para volver. ¿Qué cojones? Dios. A ver. A ver. ¿Cómo cojones voy yo para allá? Porque este tío, este hombre... ...no salta, ¿no? Así te agachas. Ah, que saltas tú con la X. ¡Que salta, tío! No. No. ¿Qué? ¿Está todo esto un poco excesivo? No puedes nunca ser tan cuidado, Daniel. Vamos a encender unas cuantas para tener todo encendido. Igual he hecho mal en gastar unas cuantas. Vale, necesito romper eso. Vamos a mirar por aquí que no nos dejemos nada. Vale, no puedo coger un ladrillote de estos. No me deja. Vale, 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 vale. No nada. Te toco. Vamos a pillar esto. Folclore en local. Alstad y el castillo Brenenburg, 1801. Otra región con abundantes tradiciones es Alstad. Situada en lo profundo de los bosques prusianos del este. Durante siglos se han contado historias sobre la aldea Isch y a su vecino, el castillo Brenenburg. Será este, seguramente. Las tranquilas montañas cubiertas de bosques y lagos dispersos son muy pintorescas y bien por la zona ronda la oscuridad. Pregunta a cualquier vecino del lugar y obtendrá pruebas de la extendida superstición. Todos los viajeros deberían entablar estas conversaciones puesto que ciertamente constituirán un emocionante entretenimiento. Cada uno tiene su propia versión de las historias, pero siempre hay temas recurrentes. Los recolectores. Es muy largo, ¿no? El varón inmortal. El varón de Brenenburg llevó una vida recluida con su familia en su castillo cercano a Alstad. Y como sucede con la mayoría de aquellos de noble cuna, los rumores se heredan junto con el título. Pues muy bien. ¿Va a ser este el castillo? Posiblemente no se abrirá, está cerrada. ¿Cómo cojones? Amigo. 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 ¿Y qué? Aquí hay otro ¡Amigo! Y aquí hay otro ¡Huele! ¡Huele! ¡Qué bien! ¡Qué bonito todo! ¿Qué? ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Una llave? ¡Llave de... No me puedo esconder ¿Joder? ¿Para esconderme tú? El trajín que tengo que hacer para esconderme Vale, una hoja En relación con el cierre de la bodega Vale, aquí está la llave que acabamos de coger Willem y sus bufones Han puesto en peligro mi investigación durante bastante tiempo Con su despreocupado manejo de los recipientes humanos El sheriff vigila de cerca el bosque Y está matando a mis criados de confianza Es solo cuestión de tiempo que siga el rastro hasta Brennenburg Necesito encerrar a Willem y sus hombres Para evitar más investigaciones públicas Por lo tanto, voy a sellar la bodega Hasta que se haya solucionado el asunto O los hombres del rey se van o morirán de hambre Lo que venga primero Por mí se pueden pudrir Quizás les dé vino En cierto sentido, esto resolvería ambos problemas Vale O sea Que se han cerrado en la bodega Muy bien Genial ¿Y dónde cojones está la bodega? Es que yo me he venido directa para aquí Yo no sé nada No conozco el castillo No me han dado un mapa No tengo internet para buscar en Google De hecho, tampoco tengo móvil Mira, ya lo has abierto, eso, tío Yo he abierto esto Esto es donde estaba yo antes, ¿no? Sí, lo vengo aquí a la luz ¡Y, cobardes, no hay idea! ¿Y qué? Vale, o sea, ya he dado toda la vuelta Y ahora Si yo ahora Le doy a A recuerdos No hay recuerdos disponibles O sea, ahora mismo ya No me acuerdo de nada otra vez No se moverá ¿Yo por dónde he venido? Si yo he venido por ahí, ¿no? ¿El estudio? ¿Para dónde cojones este hoguillo ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! 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 Vale, yo venía antes por aquí ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué? ¿Quién anda por ahí? Me cago en su puta madre Pero yo por dónde he venido ¿Por dónde he venido yo, tío? Está cerrado esto ¡Joder! ¿Para dónde voy? Espérate, yo he venido por aquí He venido por aquí ¡Oh! ¡Chaval! ¿Pero qué tipo de monstruos salen aquí? Se supone que es una sombra lo que me percibe ¡Qué! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¡Joder! Vale, ¿y aquí qué cojones hay? Escaleras Otra puerta ¿Esto qué es? El laboratorio Laboratorio ¡Ah! La bodega Ahí es donde he pillado la esta Bueno, pues Vamos a dejar el vídeo aquí Y ya en el siguiente Decido si me voy al laboratorio O si me voy a la bodega ¿Vale? Así que nada Que Lo dejamos aquí Estoy cagando Estoy cagando Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Aguro! 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 Gracias por ver el video.